¡Aplausos! ¡Aplausos! Seguro que has olvidado, no esté lejos de vos, tu suspiro a mi memoria para calmar mi dolor. ¡Aplausos! 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 Alejo, toma este ramo de flor, no lo dejes machicar Cuando estés triste llorando, ella es gente con su voz Soy consciente explicar el ramo que dejé Dale un beso a mi memoria, que tal vez pueda volver Por tu santo amor me di, y yo no puedo hacerte Como el hombre en la muerte, para te agradecer Vámonos a Tarellita, porque no estás así Dando el sentido en el mundo, cada vez pueda resistir